El tema que nos ocupa en este momento en la columna de telecomunicaciones tiene que ver con la seguridad informática. ¿Cuáles son los riesgos que corremos como usuarios de la red cuando nos conectamos? Sobre esto nos va a hablar Luis Muñoz, él es becario de la Ingeniería en Telecomunicaciones de nuestra universidad. ¿Qué tal Luis? Gracias por acompañarnos. ¿A qué hacemos alusión cuando referimos a seguridad informática? Bueno, cuando nos referimos a seguridad informática son todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta por ahí, teniendo en cuenta que vivimos conectados, entonces tenemos que saber cuidar nuestros datos a la hora de conectarnos con el mundo porque estos datos son vitales y son nuestra personalidad o nuestra persona en el mundo del Internet. Vos lo dijiste, vivimos conectados, porque a través de los celulares, la minicomputadora que tenemos en el bolsillo, bueno, estamos más que conectados. Exactamente. Ahí también se corre el riesgo, ¿no es cierto? Se corre. Sobre todo en Internet está el tema del riesgo porque mientras nosotros estemos conectados le podemos estar brindando información a alguna persona que, recopilando toda esa información, puede formar un perfil nuestro y puede perpetuar uno de los cibercrímenes que se hacen hoy en día, que es la suplantación de identidad, que es juntar muchos datos sobre vos y hacerse pasar por vos frente a una identidad bancaria, crediticia, tarjetas de crédito que provocan, por ahí, si no es un daño monetario, pueden a la larga así generarte un daño monetario porque es como si usted reemplazara a vos en la red. ¿Cuáles son las operaciones que realizamos a diario como usuarios que nos ponen en ese riesgo en la posibilidad de que suplanten nuestra identidad? ¿Cuáles serían? Uno de los más grandes riesgos, más allá de los típicos de los grandes hackers que en sí no son hackers, sino son personas que se dedican a la informática, es por ahí que es muy masivo el uso de pequeñas trampas con el correo electrónico. Por ahí nosotros abrimos la bandeja y tenemos miles de correos electrónicos de publicidades que por ahí no nos prestamos tensión. Pero por ahí puede llegar a haber alguno de una identidad bancaria, por ejemplo, que es raro que una identidad bancaria te mande un mail. Si nosotros inocentemente cliqueamos, podemos estar accediendo a una trampa que nos hace perder el acceso a esa cuenta o hacer alguna otra acción que nos repercute negativamente. En ese caso la idea sería eliminar, ¿no? Eliminar directamente o si uno tiene la duda... Ese correo que uno desconoce. Claro. Si es algo que no espera o no solicita, por lo general puede ser o bien spam, como se conoce, o algo malicioso. Así que hay que tener cuidado. Y ante la duda, llamar a un número de confianza de esa empresa y consultar si realmente se le requieren datos. Porque sería muy raro que te requieran datos vitales por medio de un correo electrónico. Entonces hay que tener cuidado ante eso. Ante estos riesgos, entonces, ¿cuál sería la solución? ¿No incursionar a internet? Porque la verdad que... Hoy sería imposible. Sería un pedido muy difícil de cumplir, ¿no? No, por ahí es tener en cuenta un par de aspectos que son bien básicos, pero que pueden ayudarnos. Por ejemplo, cuando accedemos a alguna página, ya sea que tenemos que poner nuestros datos o algún tipo de información, revisar que arriba, donde ponemos, por ejemplo, www.facebook, que empiece con HTTPS. El S es de seguridad. Entonces, si nosotros entramos a una página que no tiene la S, cuidado a la hora de meter los datos, porque es... Puede llegar a... Digamos, en el caso que no tenga la S, nuestros datos van de una manera transparente por internet. Entonces cualquiera que quiera chusmear, digamos, van a nuestros datos. ¿Esa sería una de las maneras más seguras de navegar por internet, entonces? Es revisar. Si bien puede haber algún otro inconveniente en la página, que la página sea atacada o algo así, con ese preámbulo, digamos, que sea HTTPS, nos aseguramos que la comunicación de la página y nosotros es privada, digamos, porque está encriptada o lo que sería que... Es como que está secreta. Entonces, ese tramo está seguro, más allá de que nosotros podríamos estar infectados o bien la página. Ese sería un consejo. Y otro consejo es con respecto a las contraseñas, que por ahí, por hacerlo rápido, nosotros creamos una contraseña, la típica 1, 2, 3, 4, nuestro nombre, fecha de nacimiento, cosas así que son... En realidad, para no olvidarnos, hacemos eso. Y por ahí, uno de los problemas es, más allá de que está bueno armar una contraseña robusta, digamos, robusta me refiero a que tenga letras, mayúsculas, números, símbolos, que por ahí es medio engorroso, algo que es fundamental es no poner la misma en muchos lados. Porque en el momento que perdemos una, perdemos todas. Es como si en nuestra vida diaria, digamos, en vez de tener una llave para el auto, una llave para nuestra casa, tuviésemos una sola llave. En un momento que perdiste una, perdiste el auto, la casa, Qué buen ejemplo ese, ¿no? Y ponemos en riesgo todo. Por ahí, si no nos tomamos el trabajo de que sea muy difícil, por lo menos que sea distinta. Por ejemplo, que sea distinta de Facebook, distinta de Hotmail, de Gmail, porque si no cae una, caen todas. Claro. Y respecto a lo que te decía anteriormente con el tema de que pueda haber un ataque a una página web, tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestros datos. Porque si es siempre la misma y lo ponemos en un lugar que es vulnerable, cayó esa, cayó todo. Cayó todo. Bueno, qué ejercicio difícil este que nos pedís, o el que se propone cada vez que uno tiene que poner una clave, porque bueno, después hay que ejercitar la memoria, ¿no? O ponerla en algún lugar escondido de la casa. Yo te iba a decir, es un consejo tonto, pero anotar en una libreta es más seguro que tener siempre lo mismo. Bueno, anotás en tu libreta, en una libreta que lleves vos, tendría que llegar hasta vos para quitarte la libreta. Hay que hacer mucho más seguro que tener la misma clave en todos lados. Luis, ¿de esta manera estaríamos evitando caer en manos de personas maliciosas? ¿Esta sería la manera? ¿Hay algunos otros modos? No hay un 100% de seguridad. Nunca, porque es constante el desarrollo, entonces siempre hay gente que está estudiando encontrar lo que sería el hueco de seguridad donde poder hacer algo, digamos. Entonces, si bien no es 100% seguro, con esto ya te prevenís bastantes riesgos. Y volviendo al tema por ahí del correo electrónico, que es algo que cualquier persona puede caer, en eso sí hay que tener mucho cuidado, porque si bien no hay no es tan complicado, lo hace masivo ese hecho. Entonces, cualquier persona, a lo mejor buscando un ratito en internet, encuentra la forma de generar este tipo de trampas que nos hacen caer en una pérdida de datos que puede ser vital para nosotros. ¿Hay algún riesgo con los discos de almacenamiento, extraíbles, con los pendrives? ¿Se corre algún riesgo también? Se corre riesgo. Si bien, como estamos diciendo, siempre el riesgo es transferir la información a otro y para eso tiene que estar conectada la computadora, por ahí, si nosotros no estamos conectados, pero alguien nos presta un pendrive y lo enchufamos, podríamos tener, adquirir un programa malicioso. que si bien, como te digo, no se va a conectar porque a lo mejor no tienes medio en ese momento, va recopilando información y en el momento en que se conecta, envía todo lo que fue recolectando en este tiempo en el cual la compu no estuvo conectada, lo envía hacia el malhechor. Queda en estado latente y en ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Con los antivirus se soluciona? Los antivirus, por ahí, no es completa la protección, pero está bueno ir teniendo distintas precauciones, achicando los riesgos, digamos. Con el antivirus te achicás una cierta cantidad de riesgos. Con los pendrives hay que tener cuidado, por ejemplo, dónde se enchufa, por ejemplo, si es un lugar público, tener mucho cuidado. Si alguien que no conoce te presta un pendrive y le enchufas, tener cuidado también, son distintos. Y lo recomendable es nunca ejecutar un programa que venga en un pendrive, a menos que conozcamos a la persona que se da un origen confiable. Y en relación entonces con la seguridad informática, ¿cuál es la que hay con Wi-Fi, por ejemplo? ¿Hay alguna posibilidad de riesgo? Hay riesgo. Por ejemplo, un riesgo que es muy grande es cuando están las famosas Wi-Fi libres. En este caso, es medio peligroso porque cualquier persona se puede conectar y puede ver que vos estás conectado. No es muy complicado de que si vos mandas un mensaje lo pueda interceptar esa persona. Por eso, por ahí, con lo que te decía anteriormente, con el HTTPS, nosotros ciframos entonces como que ya le ponemos una contraseña a todo lo que vamos enviando, entonces es más difícil. En épocas anteriores cuando no se aplicaba, solamente era HTTP, sin la S de seguridad al último, iba todo transparente. Entonces cualquiera que nos interceptara ya nos podía ver nuestra información. Si bien hay una tendencia a que el Wi-Fi sea libre o por lo menos un deseo, una necesidad, qué bueno saber esto, ¿no? Porque es un resguardo para el usuario de internet. Sí, por ahí la recomendación es no meternos en lugares muy críticos, ya sea, si estás en un Wi-Fi libre no entrar a tu cuenta bancaria o distintas. ¿Qué detalles? Por precaución, no quiere decir que en cualquier Wi-Fi libre haya problemas, pero si justo tenemos la mala suerte de que haya una persona maliciosa por ahí cerca, podría ser riesgoso. Con respecto a esto que acabas de decir, si uno ingresa, por ejemplo, al home banking, ¿de qué manera, cuáles son los recaudos que hay que tomar para evitar justamente que haya alguna intercepción entre medio, alguna interferencia? Por lo general, lo que decía de HTPS, arriba cuando vos entras a un home banking, fijarse siempre que aparece un candadito. Ese candadito indica que es HTPS y es seguro. Y ahora están viendo de tratar de cambiar esa forma de entrar, no sé si alguno ya lo he explicado, de que te dan un token o un pin que se genera aleatoriamente para el celular. Entonces vos tenés que poner tu contraseña y ese número aleatorio, o sea, el número se te genera para vos solamente. Entonces ya son dos vías para poder entrar. Entonces de esa manera es una segunda llave, digamos, que es una llave temporal, te expira a los 30 segundos, algo así. Entonces es una forma de asegurarse. Y se están planeando, por ejemplo, gente de Apple tratando de ver si puede hacer la forma de autenticación que sea con huella o con algún otro elemento que no puede ser reproducible. Así que... Bienvenidos entonces a esos avances. Los estamos esperando. Porque ahora somos, en internet somos un usuario y una contraseña, ¿no? Adivinen eso y es como que perdemos la rienda de todos nuestros datos. Claro. Así que hay que... Si bien, todas estas cosas por ahí asustan es para tener precaución y saber que existe. No andar libremente... Claro. Confiado, digamos. Regalando datos. Claro. Por ahí... Qué valioso aporte, Luis, el que hiciste hoy. Bueno, el que viene naciendo la columna de telecomunicaciones. Otro caso anecdótico por ahí, el tema de las cadenas de mails, por ahí uno las reenviaba y nunca notamos que iban quedando todas las direcciones de mail arriba. Claro. Y eso es una estrategia para ir recopilando direcciones de mail y después no nos extrañen que empiecen a llegar publicidades. Claro. O incluso lo peor que sería alguien que nos quiera hacer algún tipo de estos engaños. Claro. Así que cuidado con toda esa... Cuando se comparte algo hay que tener cuidado quién lo puede llegar a ver y qué es... Cuánto, digamos, cuánto perdemos al compartirlo, digamos. Cuánta información brindamos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muy valioso.